No, no, no te quedes quieto, mueve, mueve, mueve el esqueleto No, no, no te quedes quieto, vos te pones, te pones en movimiento Tú te pones en pie, comienzas a marchar, si sigues este ritmo te vas a ejercitar Abriendo los piecitos, te tocas el tobillo, estirando tu cuerpo, ya estás preparadito No, no, no te quedes quieto, mueve, mueve, mueve el esqueleto No, no, no te quedes quieto, ponte, ponte, ponte en movimiento Expandiendo las manos, te das un buen abrazo, y así se fortalece tu pecho y tus brazos Doblando las rodillas, mirando siempre al frente, cuidamos nuestro cuerpo también de nuestra mente No, no, no te quedes quieto, mueve, mueve, mueve el esqueleto No, no, no te quedes quieto, ponte, ponte, ponte en movimiento Pones un pie al frente, pones un pie al frente, te amarras el zapato, si lo haces muchas veces pasamos un buen rato Moviendo las manitas de arriba hacia abajo, disfrutas de la vida ya con este relajo No, no, no te quedes quieto, mueve, mueve, mueve el esqueleto No, no, no te quedes quieto, ponte, ponte, ponte el movimiento Marchando, 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 saltando, 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 saltando No te quedes quieto, no te quedes quieto Que la vida es buena, mueve el esqueleto Saltando y gozando, dando unos brinquitos Mejoras tu vida con este jueguito No te quedes quieto, no te quedes quieto Que la vida es buena, mueve el esqueleto Andando, 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 andando Brincando, 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 brincando Gozando, 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 gozando Jugando, 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 jugando Marchando, 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 marchando Saltando, 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 saltando Corriendo, 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 riendo, riendo, riendo No, no, no te quedes quieto, mueve, mueve, mueve el esqueleto No, no, no te quedes quieto, ponte, ponte, ponte en movimiento No, no, no te quedes quieto, mueve, mueve, mueve el esqueleto No, no, no te quedes quieto Ponte, ponte, ponte en movimiento